Es importante poder haber recibido al vicepresidente de China en su primera visita a la Argentina. Esto marca el compromiso estratégico que tienen nuestros gobiernos. Bueno, él tuvo una reunión de trabajo muy importante con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner que tiene que ver con cuestiones comerciales de nuestro país, pero también con las cuestiones tecnológicas y culturales que siguen asegurando un gran crecimiento para la Argentina y estar participando justamente en el crecimiento de una economía tan importante como la economía china que va a demandar más y más alimentos en el futuro. Así que realmente estamos muy contentos de la visita y seguramente la vamos a retribuir muy pronto. Usted hacía referencia al tema Malvinas también. Sí, por supuesto. China nos ha acompañado permanentemente, no solo en Naciones Unidas, sino en el G77 más China. Así que estamos realmente orgullosos de esto, pero al mismo tiempo nosotros acompañamos a China en el concepto de una sola China. Gracias.